Es una locura. Ese dinero que él le prestó vino vía transferencia de un banco de Estados Unidos a la República Dominicana. Y el banco de Estados Unidos, antes de recibir ese dinero, que eran las cuentas normales de Luis Castillo, había depurado a Luis Castillo un poco de los Estados Unidos. Entonces, es imprescindente. Eso no tiene esa connotación tecnológica que le han querido dar. Eso es una locura al Ministerio Público. Él le va a instruir que ese dinero que él le prestó a esa señora es de origen lícito, no es de origen pecaminoso. De hecho, si el Ministerio Público hace una averiguación, si hubiese percatado que ese dinero salió, no que no tiene nada que ver con César el abusador, salió de las cuentas de Luis Castillo que estaban depositadas previamente en el banco de Estados Unidos, y el banco hizo su diligencia y averiguó. Eso no es pecaminoso. En la práctica, vuelvo y le digo, muchas personas que se dedican a los préstamos para garantizar su situación, hacen negocio en paralelo. José Laluz me preguntaba que por qué no se pudo inscribir la hipoteca. La hipoteca intentó inscribirse mediante un pagaré notarial y el registro de títulos de San Pedro de Macorí la rechazó. Y de hecho, se impugnó ese rechazo y se recurrió en reconsideración ante la jurisdicción inmobiliaria de San Pedro de Macorí. Tenemos la propia decisión de rechazo del registrador de títulos. La instancia apoderando, estamos hablando del año 2015, del año 2015, donde eso ha corrido una suerte, o sea, y no cabe en cabeza buena, que fuera una estructura tan sofisticada que hasta se inventaran un litigio. Luis Hotel y, Octavio Hotel y Luis Castillo le prestan un millón seiscientos mil dólares. Y habían dos villas que tenía la señora. Una de las villas no era propiedad de la señora, la S10. Y ella se la dejó en garantía a Luis. Cuando Casa del Campo dice, no, pero esta no es la villa de ella, es de esa señora, la señora le dice, ah, pero esto fue un error. Yo en realidad fue la S21. Y cuando viene, pero ya tiene un millón seiscientos mil dólares en el bolsillo. La señora viene y dice, no, pero a mí me han falsificado la firma. Ajá, te falsificaron la firma para tú no escribir un millón seiscientos mil dólares.